Bueno, los protagonistas de Independiente, la alegría total para ellos. Julián Riesco, el autor del primer gol, el que dio paso a la victoria final. ¿Cómo te va? Bien, muy contento por salir campeón. Difícil, ¿no? Sí, bastante difícil. Dominaron y merecidos la victoria. Sí, yo creo que me hicimos la victoria en tiempo reglamentario, no en tiempo suplementario, porque jugamos mejor que ellos. Y no nos desesperamos cuando íbamos poniendo por un gol. ¿El penal? El penal, lo vi que el alquero se había jugado ya al palo y pensaba que ya se iba a tirar y le pegue al medio. Y el alquero justo se tiró la mano y bueno, aproveché el rebote. Me fue tranquilo para definir. Sí, sí, gracias. Bueno, seguimos con Ignacio Blasquez. Buen trabajo el tuyo. Sí, bastante bien, pienso que fue un partido peleado. El primer tiempo tuvimos viento a favor y nos hicieron un gol con otro viento a favor. Después vino el penal de Julián y el suplementario jugamos suerte y jugamos mejor que ellos. ¿Te mostraste el seguro? ¿Eh? ¿Tuviste seguro? Sí, sí, bastante bien, más o menos, sí. Creo que sí. ¿Y Sebastián fue a quien le hicieron el penal? Sí. Lo tenías para el gol ya, ¿no? Pienso que se me podía ir un cachito, pero bueno, me tocaron y me tiré. Te tiraste, pero fue penal. Sí, fue penal, fue penal. ¿Qué partidos de adentro? Y fue duro la cosa, pero por suerte se nos dio y remontamos ese 1-0. Difícil es Bellavista, ¿no? Sí, sí. Sobre todo el 3. Días. Días. Sí, gracias. Felicitaciones. Bueno, es que te marcó a vos, ¿no? Seguimos conversando con los protagonistas. Gustavo Conca, el arquero de Independiente. ¿Qué te pareció el partido? Bastante duro. A pesar de que el año pasado acá a Bellavista nos había sido más fácil. Me mandé, la esperé la pelota y me ganó el, creo que el 18. Vertigo, te quedaste un poquito, ¿no? Sí. Pensé que no iba a llegar y me tiré y ya me había pasado. Después lo agarré, pero ya estaba adentro la pelota. Después ha sido una tarde bastante tranquila, ¿no? Sí. A lo primero estaba muy nervioso. Bueno, gran trabajo tuvo en el mediocampo Juan Esteban Sáenz. Hubo que recuperar muchas pelotas ahí, ¿no? Sí, el partido es muy duro. El equipo que ya viste nos presionó demasiado y bueno, ya íbamos perdiendo un a cero y no nos pusimos nerviosos, entonces... Pero el segundo tiempo merecieron y después ya en el complemento, en el suplemento, manejaron el partido. Éramos superiores. Bueno, así que termina bien el año. Sí, muy bien. ¿Algo más para decir? No, nada más. Y un agradecimiento a la hinchada que nos vino a todos los partidos a alentarnos. Bueno, José Barrio lo vio desde el banco. ¿Cómo viste el partido? Muy bien. Me pareció que lo dominamos mucho. En el primer tiempo me metió el gol un poco porque lo esperó él, como dijo él, pero lo dominamos bastante. Bueno, a festejar ahora. Gracias. Gracias. Leandro Unger jugó como volante por derecha y Juan Alberto Onzari, primer marcador central. ¿Cómo viste el partido dentro? Y fue muy peleado, pero con las ganas que pusimos lo pudimos superar. Vos particularmente muchas ganas para pelear cada pelota, ¿no? Sí. Ahí había mucho trabajo, estaba ese día que les costó, ¿no? Sí. Con jugador. Sí, sí. ¿Pensaba que se les podía escapar el partido cuando estaban perdiendo un acero? Yo sí, pensaba que... Sí. Bueno, ¿a qué hay que dedicarle el triunfo? Y a toda la gente independiente. Bueno, perfecto. Onzari, ¿cómo viste el partido desde el fondo, allí, en columna, a tus compañeros? Sí, muy peleado y cuando metieron ese gol ya me parecía que estábamos perdidos. ¿No tuviste mucha ocasión para los tiros libres que dicen pateas bien? No. Se me fueron todas, pero no hubo muchos tiros libres. Y después cuando Independiente se fue al ataque no querías problemas, había que rechazarla a cualquier lado, ¿no? Sí. No era cuestión de que se perdía el partido, ¿no? Claro, y porque si no, si me la comía, por ahí me... Bueno, ¿a quién le dedicas el triunfo? A Epifanio Luis. Bueno, gracias, muy bien. Bueno, hoy completamos esta serie de notas con Roberto Roth, con Rodrigo Danuncio y con Mariano Manzana. Roth, te tocó entrar en los últimos minutos, ya estaba definido el partido, ¿no? Pero es importante jugar una final, ¿no? Yo creo que una final es como un alma y la tenemos que ganar porque si no, el club no... ya lo quería ser campeón a nosotros. Y agradezco toda la comisión y muchísimas gracias. ¿Rod, vos sos del partido? Sí. ¿Con Danuncio los dos? Rodrigo. Pero juegan Independiente. Sí. ¿Y con ganas de seguir? Sí. Bueno. Y Rodrigo Danuncio, ¿cómo viste el partido vos? A mí me pareció que jugamos bien. Teníamos que jugar la pelota abajo. Había mucho viento. ¿Qué? Muy lindo partido. Bueno, cuando tocaron desequilibraron ustedes, ¿no? Sí. El lindo... Hizo muy lindo gol Marco, que nos dio la victoria. Bueno, mucha suerte, felicitaciones. Y completamos con Mariano Manzana. Hoy tocó marcar la otra punta, pero bien la cosa, ¿no? Sí. Aunque se me escapó un poquito, marcamos bien en el fondo. Y aunque una... Una... Macana en el fondo, vino el gol. Pero después se recuperaron, ¿no? Nos recuperamos con el penal. Y bueno, nos pateó Julián, se le atajó el arquero y se le escapó y lo metió. ¿A quién le dedicás el triunfo? ¿A quién querés destacar en este momento? Bueno, se lo dedico a todos los hinchas de Independiente y a todos los que me conocen. Gracias. Mucha suerte. Mucha suerte. Gracias.